Nosotros somos maniquí y esto se llama diabólico Estamos en zona backline Se lo olvidó, se lo olvidó, se lo olvidó ¡Perra! Vuelvo a caminar, a sentirme confortable en mi realidad Pagacilidad, hace que brinque mi sentido si puedo explotar No hay por qué olvidar El error será otro error Hay mucho mundo a decirte adiós ¡Come on, baby, dancing now! ¡Ven a todo, rico, rico, rosa! ¡Come on, baby, a say goodbye! ¡Ven a todo, rico, rosa! ¿Lo disfrutaste una vez, perra? Y ahora dime, ¿por qué es al revés? ¿Quién le goganó? ¡Y a mí no nos vamos a demostrar! ¡Ven a todo, rico, rosa! ¡No hay por qué arrepentir! ¡Ven a todo, rico, rosa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!